En este super tratamiento lujoso, especializado, único, exclusivo, eh, todo. ¿Ustedes sabían que existía vitamina para las pestañas? Pues yo no. Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy les traigo algo un poquito diferente, bueno no, bueno sí, sí fue algo diferente la verdad porque es algo que nunca me había hecho y es que fui a hacerme un tratamiento especial, lujoso, tratamiento enfocado, únicamente en las pestañas. Y es que en estos videos yo me he dado cuenta que existen muchas cosas que uno se puede hacer de belleza, créanme, en todas las partes del cuerpo, pero bueno, aquí vamos experimentando de a poquito y por lo menos yo, Laura Mejía Arroyo, nunca me había hecho nada en las pestañas, entonces me pareció una oportunidad buenísima para traerlos ustedes conmigo. Ya ustedes saben, a probar a ver qué tal estaba, si vale la pena o no, qué tan bueno es y lo más importante, para ver si realmente funciona. Entonces antes de empezar, quiero que ustedes en este momento le pongan pausa a este video, vayan a seguirme en Instagram, me dejen un comentario diciéndome si creen que esto va a funcionar o no, qué creen que va a hacer, qué creen que vamos a estar haciendo, me encantaría leer todos sus comentarios, voy a estar siguiendo a las personas que vengan de este video entonces y pues nada, voy a dejar de hablar tanto porque de verdad tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho de qué hablar, así que esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos, quería invitarte súper rápido a que te suscribas. En la parte de abajo vamos a poner a encontrar un botón, es completamente gratis, así vas a poner un hito a esta familia y no va a perderte ninguno, 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 ninguno en los videos que yo subo y sí, empecemos entonces. Como les dije, yo nunca me había hecho nada en las pestañas, entonces voy a ser muy honesta con ustedes, yo tenía miedo, yo tenía miedo porque, o sea, yo la verdad, pues sí, lo máximo que había hecho pues en las pestañas había sido ponerme pestañina a prueba de agua y listo, ya de por sí yo con eso me sentía como súper extrema, como súper mala, entonces pues nada, ya me di cuenta que existe un lugar, buscando pues como diferentes opciones y todo, en donde ofrecen todo tipo de servicios únicamente para pestañas, entonces ofrecen tratamientos, levantamientos, tinturas, extensiones, no, 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 mejor dicho hay de todo, entonces bueno, yo quería empezar suave, nivel 1, lo más básico de todo y elegí entonces una opción que se llama el lifting de pestañas, que básicamente lo que promete es levantar las pestañas y darle color, como si tuvieras pestañina permanente todo el tiempo y yo dije, a ver, espere un momentico, pestañina permanente todo el tiempo, vamos a ver esto de qué se trata, vamos a ver esto de qué se trata, entonces yo llegué, bueno me acomodaron en una silla pues porque esto iba a demorar un rato, entonces era una silla como súper cómoda, que se acostaba y yo ahí, súper tranquila, súper feliz. Lo primero que hicieron fue empezar a limpiarme súper bien las pestañas y para esto utilizaron un shampoo de pestañas, eso la verdad me llamó mucho la atención porque yo no sabía que existía un shampoo para pestañas y saben como cuando uno va a cualquier salón de belleza, que se va a hacer algo en el pelo o así, que lo primero que hacen es limpiarlo súper bien, lavarlo súper bien, hicieron exactamente lo mismo, pero con las pestañas. Básicamente este shampoo es como una espuma para limpiar, entonces yo en ese momento no tenía nada de maquillaje ni nada porque primero estaba súper temprano y segundo pues no me quise maquillar para que no hubiera ningún tipo de distracciones, yo quería que el foco y el enfoque principal de este video fueran únicamente las pestañas, entonces empezaron a limpiar ahí cualquier residuo que hubiera el día anterior, la contaminación, no sé, restos de lágrimas, de la llorada de la noche anterior, lo que fuera. Aquí lo siguiente que hicieron fue poner una pequeña lámina adhesiva en las pestañas inferiores, solo voy a decir una cosa, fue una sensación muy, muy, muy extraña. Porque esa lámina lo que hace es pegarse en las pestañas inferiores para que se queden ahí en su lugar, no se muevan por nada del mundo, no se vayan a juntar con las pestañas de arriba mientras hacen todo esto, entonces fue una sensación muy rara porque es que, ustedes saben cuando uno está en un sueño y está tratando de correr y no puede, y uno está como desesperado en el sueño porque no puede correr, yo no sé si me entendieron, pero eso fue exactamente lo mismo que sentí cuando me están haciendo eso en las pestañas. Bueno, la verdad yo creo que eso fue un poco exagerado porque la sensación pues no es que me haya durado mucho tiempo, todo fue mientras me ponían pues las cositas ya al segundo, sentía como si nada, pero bueno, básicamente quería como que sintieran un poquito de lo que yo sentía en ese momento. Y si ustedes me preguntan, yo sentía que eso estaba ahí súper bien, sucediendo las pestañas, súper firme, pero aún así aplicaron como algo adicional, como un adhesivo adicional para que de verdad no se fueran a salir las pestañas de abajo por nada, nada del mundo. Yo no sé, yo creo que eso es para ese tipo de personas que tienen pues las súper pestañas, yo no sé ese tipo de personas, yo la verdad tengo muy poquitas pestañas y son súper corticas, y en la parte de abajo, en la parte de abajo tengo literal como tres pelitos. Aquí ya pasamos entonces a los rulitos que se encargan entonces de dar la forma, es como literal los rulos que no se pone el pelo, que se encargan de dar las ondas. Aquí es exactamente lo mismo, pero se encargan de darle como esa, sí, como esa onda a la pestaña. Estos rulitos obviamente son diferentes a los rulitos que ponen en el pelo, porque estos son como de un material súper suave, es como una pequeña, yo diría como una pequeña gomita, entonces ponen eso en el ojo y empiezan entonces a peinar las pestañas hacia ese rulito, todo va quedando ahí súper pegado y empiezan entonces aquí a aplicar un producto para que las pestañas se levanten y queden así como... Entonces bueno, me dejaron actuar, es un ratico, y aquí fue un poquito difícil para mí grabar, un poquito difícil no, fue muy difícil grabar porque obviamente yo tenía los ojos cerrados, entonces no estaba viendo nada, entonces de pronto en la parte anterior no sé si lograron ver muy bien, pero de todas maneras aquí en esta siguiente parte como que ya me instinto a mí que acomodara la cámara, ahí sí pueden ver que empezaron entonces a retirar ese producto que habían aplicado en mis pestañas. Lo siguiente que hicieron fue aplicar una vitamina para las pestañas, ¿ustedes sabían que existía vitamina para las pestañas? Pues yo no, y eso fue lo que me aplicaron en ese momento. Entonces en el otro ojo hicieron exactamente lo mismo, retiraron lo que se encarga pues de levantar las pestañas como esa mini queratina que aplica en las pestañas, queratina, sí, yo, pues no, no es como una queratina, es como un químico que se encarga de alguna manera generar como algún tipo de onda en la pestaña. Y luego en todas las pestañas aplicaron la vitamina. Como ven, todo lo que iban aplicando, lo iban aplicando encima de los rulitos. Yo imagino que uno, hacían esto como para poder brindar un poco más de forma y que estuvieran más las pestañas, y dos, como las pestañas ahí estaban tan estiradas, pues así podían llegar como a cada esquina, cada pequeño rincón de la pestaña y que todo quedara pues como súper bien. Esta vitamina también la dejaron por algunos minutos en los ojos, entonces yo era ahí con los ojos cerrados esperando a que eso actuara, hiciera su magia. Y va a ser muy nuestra con ustedes. Ustedes saben que uno siempre que se va a hacer algo de belleza, no sea que lo maquillen, lo peinen, lo que sea, uno está viendo mientras se lo hacen. Pero como una que tiene los ojos cerrados y como era la primera vez que yo iba a hacerme algo así, yo estaba como que no sabía ni qué pensar, se los juro. Yo era ahí como imaginándome mil cosas, toda preocupada. Obviamente este era un lugar de confianza, entonces yo estaba como que súper tranquila porque yo sabía que lo que me hicieran pues no me hacía. O sea, no me iban a dejar sin pestañas, ¿me entienden? Pero de todas maneras yo sí quería ver, tenía como muchas ansias de saber cómo iba a quedar esto, qué tal iba a estar. Cuando ya puse el tiempo, fueron como ocho minutos más o menos, o fue más, o fue menos. No me creo que es la verdad, pero bueno, empezaron como a retirar las pestañas de los rulitos, como a despegarlas, entonces iban retirando el producto y las iban despegando de a poquito, retirando, despegando, retirando, despegando, retirando, despegando. Una vez lo despegaban del todo, retiraron entonces el rulito, como que ya ahí se acababa la tarea del rulito. Y déjenme decirles algo, ese fue el mejor momento de toda mi vida. Mentiras, tampoco fue, pues, el mejor momento de mi vida, porque nada se compara la primera vez que vi a One Direction en vivo. Pero, pues sí, o sea, fue súper liberante, yo me sentí súper tranquila, porque voy a ser muy honesta con ustedes. Aquí me estaba picando un poquito. Entonces, cuando ella lo quitó, fue como que descansé, y aparte luego tomé un cepillito y me empezó como a peinar. No, 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 eso sí fue, pues, el descanso más grande de todos, de verdad. El otro ojo fue entonces exactamente igual, despegaron de a poquito, retiraron el rulito, y luego me peinaron mis pestañas. El siguiente paso fue la tintura, que ayuda a dar ese efecto de pestañina, como si tuviera pestañina, pues, todo el tiempo en las pestañas. Esto lo van aplicando, así suavecito, con la ayuda de una brocha, entonces, pintaban las pestañas. Ya por último, empezaron entonces a retirar, no sé si fue únicamente el exceso o si retiraron toda la pintura, pero empezaron como ahí, como a limpiar un poquito. Pero bueno, para limpiar esto, usaron entonces unos copitos, hisopos, cotonete, como ceja, que le digan ustedes a esto en su país. Cuéntenme en los comentarios, porque, pues sí, en Colombia, o al menos en Medellín, o al menos yo, le digo copitos. Y lo último que hicieron las pestañas, voy a pasar con un cepillito, para que todo quedara así, perfecto, en su lugar. Ya para terminar entonces con todo este tratamiento, quitaron el soporte número 2, al que les dije que pusieron, como para esas personas que tienen súper pestañas. Entonces, bueno, lo retiraron, chan. Luego retiraron la lámina inicial que utilizaron para sostener las pestañas. Limpiadita por aquí, limpiadita por allá. Peinadita por aquí, peinadita por allá. Y con eso entonces ya terminamos. Bueno, a ver, en este súper tratamiento lujoso, especializado, único, exclusivo, todo, para pestañas, nos demoramos entonces un total de 40 minutos. Yo la verdad pensé que iba a ser más tiempo. Sentí que fue más tiempo, pero luego me di cuenta que no, en realidad fue, pues como bastante rápido, la verdad. Y este lifting con tintura para pestañas, tuvo un costo total de 120 mil pesos colombianos, que son aproximadamente 32 dólares. Yo les dejo el valor en dólares porque quiero que ustedes lo conviertan a la moneda de su país. Y me cuenten en los comentarios qué tal les parece, si les parece que esto vale la pena o no, si les parece costoso o no. Quiero que ustedes me cuenten todo, todo, todo en los comentarios. Ahí les mostré antes y después y quiero que ustedes mismos me digan qué tal les pareció. Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. Yo quiero que ustedes en este momento le pongan pausa a este video, vayan a seguirme en Instagram y me dejen un comentario en la última foto que subí, diciéndome qué tal les pareció, si les parece que valió la pena, si notaron algún cambio, si les parece que valió la pena ese precio por lo que me hicieron. Y lo más importante, quiero saber si a ustedes les gustaría hacerse algo así, entonces por allá los espero. Voy a estar leyendo sus mensajes, de todo. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar, ya saben que por allá los espero. Y recuerden que si ustedes quieren que yo les like a sus fotos o a sus tweets, lo único, lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube, mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales, así vamos a poder conectar y con nosotros mucho más. Y entonces nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Chao!